Veníamos ya programando el espacio nuestro, lo habíamos hecho hace poquito con mate, digamos, con mate de historia, en ese caso era Cuentos con Tereré, y nos parecía seguir por ese camino, estaba bueno, entonces propusimos esto de vinos y fantasmas, invitamos a periodistas del medio a hacer una especie de programa radial en vivo, invitamos a la gente de bodega Los Aromitos, que también se sumaron, y siempre con la historia de tratar de venir y compartir lecturas, narración oral, leyendas, y bueno, la verdad es que funciona, funciona muy bien, la gente se acerca, hoy un día de lluvia, realmente para quedarse en la casa, se vinieron, el lugar está lleno, y están conversando y contando historias de fantasmas, la idea es continuarla y hacerlo periódicamente, y hacer cada vez más que la gente se apropie de Rosa y Dorada, que es el lugar de la literatura en la ciudad. Funcionó un maridaje muy interesante, que era lo que buscábamos, y estamos muy contentos por eso, porque bueno, la idea de Rosa y Dorada es siempre generar actividad en torno a la palabra, y eso es lo que está sucediendo esta noche. El título convoca, porque todo lo que es misterio siempre convoca, y creo que el vino también. Y a la vez, bueno, somos un grupo, un equipo, que en algún momento queríamos hacer un programa de radio, Julián Estopelo, el coordinador de aquí, de Rosa y Dorada, lo sabía, nos juntábamos a hablar de vinos y fantasmas, y fue un proyecto que después nunca llevamos adelante, y bueno, ojalá hoy sea el inicio de eso, ¿no? Éramos un grupo de periodistas, pero más que nada amigos, que teníamos un día en la semana, que nos recorríamos, íbamos de bares, y la consigna era contar historias relacionadas con lo sobrenatural, con, bueno, esto mitológico que hay en todas las ciudades, o en todas las familias también, y bueno, siempre se repetía la idea de decir, bueno, vamos, en algún momento vamos a hacer un programa de radio que nunca se dio, y bueno, gentilmente ahora Julián nos propuso, de alguna manera, recrearlo a ese programa de radio y compartirlo acá, que la verdad es una experiencia hermosa, con gente muy cercana, muy cálida, así que bueno, estamos muy contentos con esta experiencia.